Hola Inchik ¿Cómo estás? Hola Inchik Hola Inchik ¿Cómo estás? Hola Inchik Bien gracias Ya, estoy listo para trabajar Ahora, ¿qué calidad queréis que trabaje? Una calidad volador Ultra rápida Una calidad normal O bien O una calidad superior Pero bonito Pero Muy lenta Bueno Inchik, te comento que yo solamente Te cuento con calidad fotográfica Por ende, mi velocidad y calidad son siempre las mismas Un saludo 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 Un saludo